Bien, seguimos en Almuerzo de Negocios, señores, agradeciendo a nuestros amigos de Capcana, ciudad destino, por esta portada de negocios del día de hoy. Lamentablemente no tendremos a José Luis Ravelo, está cubriendo un tremendo evento que vamos a estar dando detalles sobre el mismo desde Pennsylvania. Un saludo para él y que tenga excelente viaje. Y como escuchaban ya en el segmento anterior, tenemos a nuestro compañero Carlos Almanzar con nosotros, con todas estas informaciones. Carlos, te tengo un filete. Vamos a ver, vamos a ver. Porque este es un ranking que se hace, que viene acompañado, como a ti te gusta, de esa salsita que es una frase en inglés. Y son los países para el doing business. Son los mejores países para hacer negocios. Esto es un ranking que se hace, que desde años lo venimos trayendo. Un ranking que se hace donde se toma en cuenta la parte legal, todo lo que tiene que ver con la inversión en temas, en cómo está la sociedad de ese país. Si no hay muchas turbulencias, convulsiones sociales, turbulencias, etcétera. Todo lo que tiene también que los tiempos en trámites. ¿A ti no te gustaría invertir una considerable suma en Haití? El clima de Haití, no hay ningún clima de inversión, sino no invertiría nada en Haití, lamentablemente. No, no, una de las cosas, Rafael, que afortunadamente tenemos en nuestro país, después que comenzamos con el sistema de las elecciones cada cuatro años y todo, es que esa estabilidad. Y clima de negocio. Es un clima de negocio ideal para inversiones, porque imagínate cómo usted, a un país convulso, con muchos problemas políticos, sociales y secuestros y que matan al otro que es del otro partido. ¿Cómo usted va a invertir ahí? Pero dame ese listado. Es la realidad. Te tengo los ocho primeros de esta lista. Doing business. Vamos a comenzar con la posición número ocho. Es Alemania con ocho coma dos por ciento. Ocupa esta posición. Alemania que pudiéramos decir de Alemania que Alemania está en un momento muy comprometido porque estábamos revisando en DW, que ahí ese es uno de los noticiarios que vemos diariamente. La Dolce Vele. La Dolce Vele, que es alemán. Sí, literalmente es como. Tienen intérpretes latinos y españoles que están ahí. Como la voz de Alemania. De Alemania. En alemán. Deutsch Vele. La W suena como V corta. Y sale Alemania como uno de los países que menos crecerá en la Unión Europea. Y eso es una muy mala noticia para los europeos porque tanto Alemania y Francia son los que llevan la voz cantante en el tema económico de Europa. Ahí encontramos en la posición número siete a Hong Kong. Hong Kong que es Hong Kong que es más que una ciudad, es un centro de negocio. Es una ciudad de estado. De estado. Exacto. Así es que le llaman. Exacto. Una ciudad de estado. Con una influencia muy fuerte en su momento. Británica. Británica. Británica por el tiempo que duraron ahí. Sí. Luego lo entregaron. Sí. Ya los chinos lo han hecho prácticamente suyo. ¿Y qué hicieron los chinos, Rafael? Dijeron, vamos a dejar esto como lo dejaron los británicos. No, ellos están poco a poco en un proceso. Inclusive hay funcionarios del partido chino ya que anteriormente no había en Hong Kong y estos cambios en procesos han producido situaciones sociales de tirarse a la calle y todo lo hemos visto. Protesta y todo eso. Porque de tú pasar de una sociedad, independientemente que la mayoría de los que caminan son con los ojitos así, pero con un ADN muy británico, muy europeo, a este cambio, a este cambio de esta política china más cerrada, le ha generado un choque, es la verdad. Pero ellos están a nivel de negocios en esta posición. Mira, un país no tan grande, pero que venimos escuchando desde hace tiempo y un país que tuvo también una principalía en la Segunda Guerra Mundial es Suecia, que está con 8.3 en este en este ranking. Ya en las primeras cinco posiciones, bien pegadito con 8.34. Suecia tenía o tiene 8.30. Suiza aparece. Suiza tiene una característica bastante, diríamos que particular, porque Suiza, a pesar de ser un país no muy grande, el valor de sus marcas es altísimo, de las marcas suizas, muy alto. Ellos han trabajado eso por décadas y le ha dado muchos resultados, todo lo que tiene que ver con sus chocolates, sus relojes, cámaras, lo que tiene que ver con el mundo de la bisutería, de las joyas. Todo lo que produce Suiza siempre tiene un alto valor y ellos van enfocados a hacer los negocios y por eso están en esta posición. En la posición número cuatro, yo pensaba que iba a estar un poco más cerca de la número uno, pero Estados Unidos está en la posición número cuatro con 8.37. Estados Unidos hay situaciones ahora mismo con el tema de la inversión, a pesar de que aparecen en estos rankings, pero Estados Unidos sigue ahí intentando pujar de que de que sea un país bien visto para las inversiones. Estados Unidos es un mercado, hay que decirlo bien, bien atractivo, de más de 300 millones de personas enfocadas al consumo, que eso es importante a la hora de tú invertir en un país y de hacer negocios con el mismo, por supuesto. En la tercera posición, Dinamarca, un país que calladito ha venido haciendo lo suyo, un país que tiene un muy alto nivel de educación. Quizás Dinamarca es lo que aleja un poco a lo que es esta ala del mundo, diríamos que es el idioma, pero a nivel de Doing Business están en esta muy buena posición. Y en las dos primeras, en los dos primeros lugares aparece Canadá en una segunda posición. Canadá tiene un setting de mentalidad muy avanzada en la parte de lo que es su tema de inmigración y lo que es la parte de hacer negocios, porque ellos están siempre mirando hacia afuera. Es un país que siempre está mirando hacia afuera de ver cómo Carlos Almanzar hace negocios con ese país, un país con muy buen poder adquisitivo. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos tienen un nivel de natalidad muy bajo. Sí. Es decir, hay países, por ejemplo, recuerden que China durante mucho tiempo limitaba a las parejas a un solo hijo. Creo que ahora se ha flexibilizado eso un poco. Entonces, es posible que Canadá, al tener un nivel de natalidad bajo, se abra mucho a que venga gente con cierta preparación. Cierta preparación, cierta preparación y están buscando mucho el enfoque del inmigrante preparado latino. ¿Por qué latino? Porque el latino está más abierto a tener hijos. Tanto a los europeos. ¿Es lo que quieren tener hijos? Bueno, pero lo que pasa es que tú tienes un país del tamaño casi de Estados Unidos, que tiene 300 millones, y Canadá tiene 65. ¡Ay, Dios mío! O sea, ellos lo que dicen es, aquí lo que hay que llenar es todo de gente. Porque es que es muy amplio el terreno y le hace falta gente. Entonces, le hace falta gente y en la actualidad, por lo que decíamos anteriormente, ellos han estado creciendo, pero no a la velocidad que ellos quieren. Porque un canadiense o un europeo que cae en Canadá a hacer vida y a hacer negocios, lo que tienen es un hijo. Y ellos quieren más, ellos quieren tener muchísimo. Porque eso hay que poblar a los señores ahí. Independientemente de que Canadá tiene muchos recursos naturales y es muy verde y hace mucho frío, esas ciudades hay que poblar porque se están poniendo viejas. Exacto. Se están poniendo viejas. Y en la posición número uno, un país que le has dado mucho seguimiento, Carlos Almanza, sobre todo por los niveles de tecnología y educación. Y ahora aparece también en este ranking de doing business, de cómo hacer negocios, Singapur. Singapur, que es un país que no tiene, vamos a decir, esta gran, gran población, pero es un país que a nivel de tecnología y lo que ha venido haciendo... Tres millones y pico. Sí. Porque es una isla pequeña. Es una isla pequeña. Que vive básicamente de puertos. Sí. O sea, puertos de desembarcar y embarcar contenedores y esas cosas. Se han firmado muchas películas ahí también en Singapur, porque ellos tienen muy buenas tomas. Por coincidencia, yo vi hace poco que me puse a buscar los países más seguros, los países que tienen índice de criminalidad más bajo del mundo. En el doing business, ese es uno de los que se busca también. Está en octavo lugar Singapur. Míralo ahí. Entre los países más seguros del mundo, allí el tipo que se le va la mano, le dice, ve acá fulano, ¿cuántas chances te hemos dado ya? ¿Qué tú crees si tú te pones ahí? Pues te vamos a fundir ahora mismo. Mira esto. Ellos no juegan con eso y no tienen que ver ni qué derechos humanos, desde Amnistía Internacional, Human's Watch. No, no, espérate, espérate, espérate. Este tipo se le dio varias oportunidades y aquí hay que trabajar y estudiar en este país para echar para adelante. Yo me voy a dar ese cuento, tú eres un vago. Entonces lo trabajas. No, vago no, no, vago no. Según nos dice BBC News, con relación a Singapur, se destaca por su opening comercial, es decir, su apertura comercial, también su avanzada tecnología, como yo decía aquí, Isaac lo ha destacado bastante, todo lo que se viene haciendo y también se habla de los buenos niveles de corrupción. Vamos a tomar esta llamada a través del 809-384-8930. Buenas. Aló. Aló. Buenos días, Rafael, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿con quién hablo? Juan Carlos. Un saludo a Carlos Ammanzar, qué gusto saludarle también. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Estás en Singapur ahora? No, 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 no. Llamo, Rafael, me, me, digamos que me, me motivé a llamar. Sí. Por el caso específico de Canadá. Sí, Canadá. Porque puedo aportar quizá un poquito de información relacionado a lo que comentaban sobre la inmigración, el hacer negocios y cómo está avejentando la sociedad canadiense, que es lo mismo que está pasando en muchos países industrializados, que la mano de obra se está escaseando porque va avanzando y no hay quien las reemplace. ¿Qué sucede con la inmigración a Canadá, Rafael? Sí. Es muy cierto que Canadá está abierta a recibir migrantes calificados y dentro de un rango de edad. Por eso el sistema arroja puntos, no solamente por las calificaciones o por el historial laboral, sino también por la edad. Entonces, donde está el punto específico es que Canadá tiene necesidad de unos puestos que son técnicos, digamos, carnicería, construcción, evanicería, todos esos puestos que son técnicos. Pero aquellos puestos que son más profesionales, hay una retranca en cuanto a poder migrar cuando tú, número uno, no tienes un título universitario de una universidad canadiense, per se, o cuando tú estás emigrando con tu familia, porque recuerda que los puntos hay un corte cada tiempo. Aquel que está haciendo un proceso de express entry, que así se llama, Charlie, oye, oye, el inglés es Charlie. Pero bien, duro. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú no llegas al corte, Rafael, Entonces, tú tienes que buscar la forma de elevar tu puntaje. Y ese puntaje tú puedes elevarlo, ya sea tratando de conseguir una nominación provincial, porque allá las provincias tienen sus programas específicos, aunque haya un programa federal. Pero si no logras una nominación provincial, entonces tienes que hacer un proceso más complejo, ya sea de conseguir una oferta laboral de una empresa canadiense que es dificilísimo cuando tú no vives allá, o de que tu pareja, por ejemplo, igual que tú, valide sus títulos universitarios, valide el idioma. No es tan sencillo como puede parecer la migración canadiense. Es sumamente compleja porque son cuadrados, esa gente son cuadrados. Sí, te he valido de manera positiva, antes de que pases al próximo tema, esas opiniones que estás emitiendo, porque en algún momento, ya hace más de 15 años, yo apliqué para Canadá y el proceso al final no lo pude terminar. Yo, mira, digamos que personalmente estoy en el proceso del Express Entry. Lamentablemente no llego al puntaje de corte, porque dentro del proceso te hacen preguntas sobre si tienes experiencia en estos puestos. Entonces te arrojan esos puestos que son de más demanda, puestos clericales, puestos técnicos, puestos de mano de obra. ¿Qué es lo que más necesita Canadá? Canadá no está ahora mismo necesitando muchos puestos de dirección. No, Canadá necesita puestos médicos, puestos de asistencia en el hogar, puestos de construcción, evanistería, esos puestos que son de mano de obra calificada, pero no necesariamente aquellos que somos profesionales en otras áreas, que no nos dedicamos a ese tipo de oficios. No es que a nosotros se nos hace fácil irnos a Canadá, aunque tengamos válido el idioma y aunque tengamos la experiencia laboral, es más complejo. Entonces, sí es un país enorme, del cual está poblado solamente como un 20, un 25 por ciento, porque las demás provincias que tienen esas siejas ya cercanas al polo, ya Charlie te puede hablar un poco más de geografías, pero esas siejas que están más cerca del polo no están pobladas. La población de Canadá se concentra más al oeste en Vancouver y más al este en la parte de Ontario y Quebec. Entonces, es difícil, pero si usted logra conseguir una nominación de que pueda iniciar un proceso migratorio, Canadá es uno de los países con el índice de desarrollo humano más alto. Canadá, sí es cierto que está pasando una situación con los alquileres y el costo de la vivienda, pero Canadá tiene unos salarios por encima de muchos países industrializados. Es la realidad. Y es muy atractivo, disculpando la interrupción, es muy atractivo ver que en 15 años del ranking de los países de mayor felicidad, Canadá aparece siempre en el top three y en muchos años también encabezando este ranking de los niveles de felicidad. Hay otra parte que también la gente evalúa, si bien es cierto, saben lo de la felicidad, pero también tienen un tema con las estaciones y el frío, que eso también a los latinos choca un poco, pero al final, pasando balance, la decisión es irse para allá. Tú ponderas, tú ponderas, Rafael, porque realmente es cierto, lo del clima es cierto. Estamos hablando que en verano puede haber una temperatura cálida, evidentemente tratándose de un país que está cerca del círculo polar ártico. En los inviernos estamos hablando de hasta menos 45. Entonces, bueno, un gusto, Rafael, que mal que no pude comunicarme con José Luis, pero Charlie está ahí haciendo un trabajo excelente también. Gracias, gracias por tu aporte. Un abrazo para ti y gracias por esta exquisita llamada. Tú sabes, Rafael, que aparte del frío, hay una gran parte de ese territorio canadiense que eso es pura piedra. Unas piedras enormes, montañosos, algo que es difícil para cultivar, para sembrar, para la gente construir viviendas. También hay que tener mucho cuidado también con este tema de las tribus, porque en Canadá la gente no cree, pero hay tribus allá. Hay que respetar a esos nativos indígenas, que eso es muy, se cuida mucho. Pero por supuesto. Pero es como él nos decía, se concentran básicamente los dos extremos en el este que está Quebec, donde está Montreal, la ciudad de Montreal, Quebec, francófona. Y del otro lado, pues lo que ahí se hacen en Vancouver, muchas películas, mucha gente de Hollywood coge para allá hacer series de televisión, porque sale más barato. Sale más barato. Y ese tipo de cosas. Parece que la parte céntrica es donde, cuando usted ve todo Canadá, la parte céntrica es donde se ve todo esto que les decía de zona montañosa, mucha piedra y aparte del frío. Sí, eso del frío es un gran tema, sobre todo para nosotros los latinos, porque tenemos una amiga de la familia, es muy amiga de mi hermana, que ella vive allá en Canadá, o sea, vive allá, ha hecho familias, ha hecho raíces allá. Y me dice él, Rafa, yo aquí duro tres meses sin ver la calle, porque mi apartamento me comunica al tren y el tren va directo al trabajo. Y ahí, en esa transición, ella tiene debajo de la tierra supermercados, una serie de tiendas y de todo, y me dice, duro tres meses sin ver la ciudad. Si yo no tengo la pila puesta, puedo llegar a deprimirme. Claro, tú tienes tres meses que tú no ves una ciudad. En esa oscuridad. En esa oscuridad, en esos días grises. Entonces, hay que tomar todo esto en cuenta. Mira, vamos a agradecer a nuestros amigos de Cacana. Vamos a un break y al retorno venimos con una segunda parte de esta portada de negocios del día de hoy. Recuerden que estamos Rafael Fernández y Carlos Almanzar aquí con ustedes.